Con la más numerosa participación de todos los años, se realizó el 13º Concurso de Oratoria 2016, evento que fue organizado por el Colegio Jorge Eliezer Gaitán de Villavicencio. Depara mucha satisfacción el ver que año tras año el concurso viene mejorando en calidad y en participación de oradores. Docentes y estudiantes de colegios y universidades se expusieron mediante la retórica diversos temas de interés general, incluida la preservación del planeta. Porque el medio ambiente es como un recurso para nosotros, para un mañana, para ayudarnos a un mañana a vivir. Siendo la retórica una forma de expresión para desarrollar la confrontación de racionamientos en todos los campos del saber, este evento ya ha entregado satisfacciones en el orden nacional e internacional. Magister en oratoria, honorífico y esto no pudo haber sido realidad de no ser por un proceso formativo de casi 13 años de esfuerzo, dedicación en compañía del Colegio Jorge Eliezer Gaitán y la Escuela Normal Superior.